Revolución Rap que surge entre 600 de altura Revolución, anti-sistema, bienes segura Rap que surge entre 600 de altura Revolución De almas y trasdotas con padres de sonido Rebotas totas que transitan solo al vino Senderos clandestinos por el tiempo en trascendido Para la salidea, dando forma a este himno Directo de la cumbre donde se encinde la llama De la revolución, de la liberación humana Todos se respiran, aires de esperanza reclaman Reivindicación para nuestra raza, no hay trama Si no veo el sol de mañana Mientras que la semilla de lucha ya fue plantada Crecerá, nuestro estupe, nos bloqueará Nuestros tíferos, grandes doblos en arbolada Pueden pensar que hemos enloquecido Encerrados, saltados de manos durante siglos El tiempo ha venido para aportar un conmigo Piensa mil veces antes de cruzar nuestro camino Rap que surge entre 600 de altura Revolución, aquí el sistema viene segura Rap que surge entre 600 de altura Revolución, revolución, revolución Saben hermanos, aquí el corazón sudaca se despierta Tú sabes que tenemos abierta la puerta Porque tenemos aquí en la cabeza una puta meta La revolución, la libertad para nuestra gente Eso así tiene que continuar, tiene que seguir Aquí con un poco de puto cristal Para toda mi gente que siempre va a saber apreciar El rap del corazón Así nomás venimos con toda mi gente Representando tú sabes que lo sentimos así bien fuerte Calamarca mamita un tema que represente Así nomás con toda mi gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!